¡Ataquen, hermanos! ¡Así lo ordena Sauron! ¡Tomaremos los mares, mis dinos soldados! ¡Destruyan todo barco a su paso! ¡Esta noche, los dinosaurios recuperaremos los océanos del mundo! ¡Ah, genial! La lagartija que quiere ser rey vuelve a la carga No lo creo, Hulkies, tengo a ese tipo en la mira ¡Es tiempo de héroes! ¡Atraparemos a Sauron! ¡Ey, bomba, aterriza el jet! ¡Scar y el dúo Hulk aplasten a Sauron desde atrás! ¿Sí, Hulk? Vas conmigo ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Hey, Hulk! ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me duele ver que siempre estropeamos el jet ¡Hulk impasible, al ataque! ¡Voy por ti, Sauron! ¡Cuando logre atrapar a ese torpe! Hay que evitar que los dinosaurios de Sauron lleguen a la costa ¡Aterricemos! ¡No! Tenemos que atacarlos desde aquí arriba ¡Dame eso! Yo estoy piloteando el jet ¡Sal de ahí, Jones! ¡Yo me pongo! ¡Atrás o los convertiré en un par de zapatos! ¡Sí, así se hace! ¡Ja, ja! ¡Los hago retroceder! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡Ojo! Creo que te faltó uno ¡Quítamelos de encima! ¡Lo tengo! ¡Aterriza esta cosa! ¡Claro! ¡Lo que digas! ¡Ey! ¡Lo hice! No, yo lo hice Las mascotas de Sauron se están retirando Rojo, tuviste suerte La palabra suerte no está en mi diccionario Y así es como trabaja un héroe, Jones Aún no estamos fuera de peligro ¿Quién es Hulk, eh? ¡Yo soy Hulk! ¡Au! ¡Impi! ¡No toques a Sauron! ¿Por qué? Es inofensivo ahora Además, si recuerdo bien los episodios Lo único que hace es manejar dinosaurios y... ¿Qué otra cosa hacía? ¡Impi! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué es lo que me sucede? ¡Puede absorber los poderes de otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso era! ¡Vamos para allá! ¡Ok! ¡A mis órdenes síganme! ¡Ya cállate! ¡Corre! Nunca antes sentí un poder como este ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Pues a mí no! ¡Sal de aquí, chica tonta! ¡Gin! Sí, Sauron absorbió todos mis poderes. ¿O sea que puede hacer todo lo que tú haces? Descuida, se le irá en un rato. Será mejor que tengas razón. Sí, los agentes de Smash. Y ahora, Hulks, haré que la humanidad entera se extinga. Empezando por ustedes. ¡Hulks, aplastemos a ese pavo hasta sacarle el relleno! ¡Quédate quieto! ¡Muy bien, Torpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!